Es un buen tipo, un viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto ver ir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, contra mi aire notito. Mi viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Mi viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu tiempo.